¿Qué es la barandilla en los 113 municipios de Michoacán? Ninguna barandilla en los 113 municipios de Michoacán cumple con los parámetros internacionales mínimos para una detención digna, evidenció el director de orientación legal queja y seguimiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Lorenzo Corrodías. En entrevista para provincia, el director afirmó que los centros de internación municipales conocidos como barandilla son espacios improvisados para retener a la gente, donde los derechos humanos son violados de una forma constante y permanente, situación de la cual las autoridades hacen caso omiso. En estas normas se señala la cantidad de lumens que debe de haber durante el día y durante la noche, la manera en la que se deben de ventilar, los colores en los que se deben de pintar, es decir, es una cuestión integral que se puso a disposición de todos los ayuntamientos. Como te digo, el estudio nos arroja que el 100% de los espacios o de los municipios en el Estado no cumplen ni siquiera con lo mínimo y los que mejor lo cumplen no llegan al 6%. Mencionó que casi cuatro años después de la recomendación, esta situación prevalece en más del 95% de las localidades del Estado, por lo que dijo no tiene caso hacer otro estudio en la actualidad hasta que las autoridades municipales pongan la debida atención al respecto. En el mejor de los casos se justifican diciendo que no hay recurso, pero luego llevan tres años. El problema es que tampoco han justificado que hayan intentado asignar una partida presupuestaria para esto. Es decir, este año dicen que no hay recurso, pero si revisas la propuesta de presupuesto anual del año pasado, tampoco lo pusieron como una partida presupuestaria. Es en el mejor de los casos, porque en el caso normal nadie dice nada, no se molestan en hacer algo. En ese sentido, Corrudias previó que si la autoridad no se adjudica en próximas fechas la responsabilidad de mejorar las condiciones de las barandillas, la violación de los derechos humanos en esos sitios va a continuar en los próximos años. Creo que mientras la autoridad no sea más empática a esta necesidad, va a seguir diciendo ahora también aquí hay que denunciar que hay una corrupción tremenda en estas áreas. Entonces, mientras no se ponga fin a eso, no sigue siendo una manera de allegarse recursos o de sanucionar hasta cierto punto o en un limbo jurídico, en una arbitrariedad. Más información en provincia.com.mx